Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Y Mazatlán FC cambia el horario de su partido ante Toluca de este viernes. Mazatlán informó que el partido de la jornada 3 del torneo clausura 2022 que disputará ante Toluca en el Kraken este viernes 21 de enero cambió de horario. El compromiso originalmente se disputaría a las 18 horas, sin embargo, en un cambio en la programación de los partidos para este fin de semana, se ha recorrido a las 20 horas, anunció en un comunicado la escuadra cañonera. La modificación del horario coincide con la postergación del duelo entre Puebla y Xolos de Tijuana a causa del COVID-19, partido que originalmente se disputaría a las 20 horas de Sinaloa este viernes y que al igual que el encuentro del Mazatlán FC iba a ser transmitido por Azteca 7. ¡Suscríbete al canal!